La clase, entonces, díganme si tienen imagen y voz. Buenos días, ingeniero. Sí, se ve todo. Muchas gracias, señorita. Entonces, la anterior clase, creo que habíamos llegado, habíamos empezado este capítulo 6, o unidad 6, y habíamos revisado rápidamente los métodos de clasificación que se han ido desarrollando durante el siglo pasado, que es donde empieza a sistematizarse el conocimiento sobre el comportamiento del macizo rocoso, partiendo inicialmente de un trabajo del señor Carles von Terzaghi, lo conocen ustedes a Terzaghi, el que es considerado el padre de la mecánica del suelo, ¿no es verdad?, con su publicación del año 1925, Suelos, donde publicó una hermosa obra y sentó las bases de un enfoque más riguroso y científico de la mecánica del suelo. Hasta antes del 1925, trabajábamos mucho más los ingenieros en base a la, no solo a la intuición y a la experiencia, sino sobre todo a la homologación de comportamientos, de obras que habían sido construidas en diferentes tipos de suelos, como tal, ¿no? O sea, ese es un manual, esa mecánica de obras de tierra, traduciéndolo literalmente, y así debería ser, sentó las bases. Lo mismo hizo Terzaghi, a decir verdad, del año 1946, cuando publica un libro editado por el señor Proctor sobre el concepto que debería seguirse para encontrar la carga que debe ser resistida o es soportada por estructuras de acero en una obra subterránea, ¿no es verdad? Bien, después de eso viene Laufer, creo que aquí nos habíamos quedado, aquí vamos a seguir adelante entonces con Laufer. Él fue un ingeniero austríaco que trabajaba en Tirol, eso quiere decir en el oeste de Austria, donde dirigía los proyectos de desarrollo de hidroeléctricos, hidroenergéticos, ¿no? para generar energía hídrica. Tirol es una zona totalmente montañosa, con mucha agua, y ahí se desarrollaron muchos proyectos hidroeléctricos. Y fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un boom tremendo de las construcciones centrales hidroeléctricas, ¿no? donde hay mucha obra subterránea. Claramente de ahí saca entonces sus conceptos básicos el señor Laufer y propone una clasificación, clasifica el terreno a través de este concepto básico. Este concepto lo tenemos que tener claro, porque vamos a usarlo después también en lo que tenemos que hacer cuando proyectemos un, estudiemos un túnel, una obra subterránea, si sin duda vamos a usar el tiempo de autosostenimiento, que no es nada más que una, define para esto, antes de entrar a lo que es el tiempo de autosostenimiento, bueno, el nombre lo dice, claro, ¿no? Es el tiempo que necesita una obra en función, a su dimensión y a una cierta caracterización del macizo rocoso, que todavía es una caracterización cualitativa, eso es importante conocer, ¿ya? Y estar conscientes de eso, donde se define una longitud activa, ¿ya? La longitud activa hay que elegirla y donde se incorpora también en forma silenciosa, si quieren ustedes, Laufer, pero efectiva también el sostenimiento, aquí el supported es sostenimiento, toda esta zona está sostenida, lo que está pintadito de negro acá es el sostenimiento, o sea, es la intervención que hacemos durante el ciclo de excavación que nos va a garantizar la estabilidad de la obra, y al decir verdad, esa es la gran pregunta que tenemos en las obras subterráneas, ya lo veremos cuando entremos a tratar el tema, que debemos saber cuándo, primero, mejor plantaré bien las preguntas, primero hay que saber qué voy a aplicar, qué tipo de sostenimiento, hay diferentes formas, ¿no es verdad? De eso hablaremos después. ¿Y cuándo? O sea, el tiempo resulta ser muy importante en todo este ciclo de excavaciones que es repetitivo, repetitivo sobre todo cuando usamos el método tradicional de perforación y voladuras, totalmente repetitivo, ¿no? En el frente de trabajo se va avanzando la construcción, entonces hay que saber qué y cuándo, es muy importante, y esa fue una de las motivaciones principales de Laufer para poder plantear esta su clasificación, tomando en cuenta ese tiempo de autosostenimiento, donde definimos entonces una longitud activa, y está bien definida aquí en este dibujito. Vamos a tomar siempre el valor menor que podamos tener entre esos dos conceptos. Si la distancia es muy grande del frente de trabajo, es el frente de trabajo, al sostenimiento que hemos colocado, entonces esa definida como longitud activa no la vamos a usar, vamos a usar la menor, que en este caso es una dimensión característica de la sección. O sea, cuando esta distancia entre el frente de trabajo y el sostenimiento es menor, piensen ustedes, ese valor es el que vamos a usar como tal. Entonces eso nos permite evidentemente saber a qué distancia voy a colocar mi sostenimiento, o sea, cuándo, el cuándo, como tal. ¿De acuerdo? Y eso es bien importante, porque este tiempo quiere decir que no necesita autosostenimiento. Y las obras, el proceso, que tenemos que siempre tener en cuenta, y tener en la memoria, de que los fenómenos en la naturaleza son dependientes del tiempo, o sea, ocurren paulatinamente, no ocurren súbitamente, y eso ocurre también acá. O sea, hay un tiempo entonces dentro del cual un lapso de tiempo, dentro del cual una obra subterránea, una excavación, va a ser estable. Pero llega un momento, de acuerdo a las condiciones del macizo rocoso, va a empezar a colapsar, a caerse bloques, a ser inestable como tal. Aquí vemos entonces, es el sumum, es el resultado final de esta clasificación de Laufer, donde él define, si ustedes ven, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, clases del macizo rocoso. Aquí todavía estamos hablando de una definición más cualitativa, que va a depender de la experiencia que tenga ese ingeniero que está al frente del trabajo. ¿No es verdad? Él tiene que clasificar, tiene que decir, aquí yo estoy con un macizo rocoso tipo D, por ejemplo, o lo que sea necesario, ¿no? Y adoptando el valor de la longitud activa, se define entonces el tiempo de autosostenimiento. ¿Ya? Este término en inglés, ¿no? El tiempo de stand-up time quiere decir que se mantiene solo, el tiempo que se mantiene sola, está estable la cavidad, lo llamamos tiempo de autosostenimiento, como tal, como estas siete clases. ¿Ya? Entonces, Klaufer, si bien propuso este método y lo aplicaron en muchos miles de túneles en Austria y en otros países también, el año 1960 hizo esta publicación, de la cual tiene esta tabla que está aquí ya traducida, esta publicación original está en alemán. Y aquí no se define claramente la descripción de esa roca, califica el terreno, o sea, califica, ojo, a partir de ahora, no se olviden, hemos definido ya, vamos a repetir el concepto, hemos definido terreno como una parte de la corteza terrestre, de la litósfera, ¿no es verdad? Que puede ser material granular, o sea, material totalmente cuaternario, granular que fue trasladado, depositado, etcétera, etcétera, o puede ser también el mismo macizo rocoso, o sea, para nosotros terreno significa cualquiera de esos materiales, que tenemos que realmente que identificarlo, cuando hacemos un, estamos haciendo un proyecto, ¿no? y saber dónde está este, y cómo se compone, qué se compone, si son capas, pero la litósfera nos presenta en forma totalmente heterogénea, y va cambiando en función de la profundidad, es la superficie, el terreno, ¿no es verdad? Entonces, es lo que tenemos que conocer nosotros, tenemos que estudiar, es que ese es el medium donde vamos a trabajar, y aquí no podemos, la elección es elegir simplemente el lugar donde vamos a hacer la obra, y eso depende de las condiciones, pues, de ubicación, de las necesidades que tiene la sociedad para satisfacer los requerimientos que tienen, ¿no es verdad? Ok, pero, entonces, aquí tenemos tiempo de autosostenimiento, o sea, la luz activa, ¿ya? Va a ser de, aquí, 20 años, por ejemplo, y la luz activa al sostenimiento 4, y aquí además nos dice qué tipo de sostenimiento vamos a usar. Aquí nos estamos adelantando, eso vamos a ver después, pero es importante decir que todas las clasificaciones del macizo rocoso se han nacido de la necesidad de los ingenieros para poder, en la construcción de obras subterráneas. O sea, obras subterráneas ha sido el lugar, es la fuente de toda la información y la sistematización que se ha hecho generando estos métodos de clasificación como tal, ¿de acuerdo? Esto, a veces lo aplicamos y vamos a relacionarlo con una clasificación moderna, ¿de acuerdo? Pero estas tablitas hablan por sí solas, ¿no es verdad? No vale la pena insistir en este tipo de tablitas porque depende básicamente de la descripción que hagamos del tipo de macizos rocosos. Ojo, esto es traducido literalmente, aquí deberíamos hablar más de la descripción del macizos rocosos, ¿no es verdad? Pero siempre se habla de la roca, roca sana, compacta, ligeramente fracturada, por ejemplo, ¿no? Aquí sí que hay discontinuidades, sin duda, vamos a traducir esto en el sentido de que el espaciamiento entre las discontinuidades de una familia de discontinuidades es todavía bastante grande, pero no es cuantitativo, todavía es cualitativo como tal, ¿de acuerdo? ¿verdad? Bien, y si seguimos viendo y repasando las clasificaciones viejas, digamos, antiguas, nos topamos con lo que propuso el señor Deer, un profesor de la Universidad de Berkeley en California, quien hizo, propuso un sistema de clasificación definiendo un concepto, aquí empieza a hacerse la cosa más cuantitativa y define lo que llamamos ahora y que lo usamos mucho, ese concepto que tiene que ser bien claro para ustedes, por favor, porque es totalmente nuevo y si lo van a usar, van a ver que la gente habla cuando estén hablando, bueno, en obras que se construyen sobre o dentro del macizo rocoso como tal, se usa mucho ese término RQD que significa simplemente la designación de la calidad de la roca, ya, es the rock quality designation, entonces, ustedes ven este acrónimo, esa sigla en inglés, todo el mundo la usa, ¿no? El país donde esté, el mundo entero ha decidido usar la misma sigla para muchos conceptos en la mecánica, en la geotecnia en general, como es la mecánica del suelo, mecánica de rocas y todo el mundo entiende lo mismo cuando se usa esa misma simbología, el mismo acrónimo, ¿no? RQD para nosotros y definimos este RQD, es muy sencillo y está basado en el analizar los testigos, las muestras que recuperamos cuando se hace una perforación, un sondeo a diamantina, ¿de acuerdo? Y se lo define sencillamente como la sumatoria de todos los trozos que hemos recuperado mayores a 10 centímetros, ¿ya? Respecto a la longitud total perforada o longitud total analizada, diría yo, el LT normalmente varía de tomamos un metro veces y tomamos un metro de perforación y si son tres metros va a ser tres metros ¿no es verdad? Y en esa longitud total perforada es, por ejemplo, ahorita veo que esa mi definición no es tan completa porque longitud total perforada alguien me va a decir bueno, es 20 metros voy a usar aquí 20 metros ojo, pueden hacer eso pero entonces tengo que considerar la longitud de los pedazos cada, en los 20 metros y eso ya no nos interesa porque lo que nosotros queremos es más o menos conocer el RQD en trozos más limitados entonces aquí tal vez vamos a tener que escribir algo aquí la producción de longitud total de perforación adiamentina analizada tendría que ser ¿no es verdad? analizada eso está más claro normalmente y algo más voy a poner aquí para que sea aún más claro esto espero que todo salga bien vamos a escribir acá normalmente usamos pero casi por lo general es de un de un máximo a veces vamos hasta 3 metros 3 metros completitos para que no sepan lo que estamos hablando expresado en porcentaje ahora yo creo que nuestra definición está más completa y les estoy transmitiendo lo que hacemos prácticamente en la práctica misma cuando estamos haciendo un sondeo a diamantina siempre tiene que haber una persona responsable ahí técnico un ingeniero o mínimo un técnico superior que sepa lo que está haciendo y no dejarle el trabajo al perforista el perforista finalmente es un una persona muy capaz que maneja muy bien su equipo que ha aprendido a usarlo siendo primero ayudante si quieren ustedes a manipular todo el equipo y sabe qué presión tiene que poner cuánta tiene que ser la presión del agua a qué velocidad va a ir perforando y limita la carga y la velocidad de acuerdo a la dureza que siente al perforar y al analizar los escombros los detritos de la perforación como tal y eso está muy bien y se saca todo lo que hacemos es ahora con wire line que se llama o sea que un dispositivo una cápsula especial donde se va almacenando el testigo la muestra y que se la saca después se mete un gancho se saca esta cápsula de muestras y se la vuelve a introducir al sondeo al pozo y se sigue adelante y esa muestra va y se la ordena se la coloca ordenadamente con cuidado en la caja de testigos como tal bien y esta caja de testigos normalmente tiene un metro de longitud y nos permite es la tradición más o menos almacenar hasta cinco metros máximo ya o sea hay cinco es una caja entonces un metro de largo y un ancho que permite almacenar con cuidado hasta cinco metros de perforación que hemos podido hacer como tal eso suponiendo que la recuperación es total que hemos hecho la recuperación total y si hacemos todos los trabajos cuidadosamente vamos a lograr una recuperación siempre mayor al 90% 95 a veces algo de material se pierde sobre todo material suelto cuando le estamos perforando en un macizo rocoso muy fracturado y también con alteración muy alterado ok esta definición es bien sencillita está muy clara ¿verdad? ahorita vamos a tener un ejemplito aparte de esta definición de DIR que se la mantiene hasta ahora la mantenemos y la usamos es un primer dato cuantitativo sobre el grado de fracturamiento del macizo rocoso o sea entonces anótense por favor estamos hablando de un criterio que nos permite estudiar cuantificar cuantificadamente además el grado de fracturamiento de un macizo rocoso y varía de 1 a 100 evidentemente ¿no es verdad? o perdón estrictamente hablando de 0 a 100 porque si está muy fracturado el macizo rocoso no voy a tener trocitos que sean mayores a 10 centímetros ¿no es verdad? entonces aquí finalmente voy a tener 0 supónganse que el LT es un metro que voy a tener un metro por 100 0 el máximo va a ser 100 donde en 100 metros perdón en 100 centímetros en un metro no hay ninguna discontinuidad no hay ninguna fractura como tal entonces el RQ2 va a ser igual a 100 tengan bien claro entonces en la cabeza yo sé que están tomando apuntes tomen apuntes y digan que el RQD que no está aquí escrito explícitamente pero si tienen que saber es de que el RQD varía de 0 a 100 como tal y eso es lo que vamos a usar para hacer la clasificación cuando no tenemos perforaciones y sobre todo en fases iniciales de proyectos tenemos que suscribir otros criterios para este y vamos a poder por ejemplo encontrar un RQD aplicando el número de discontinuidad por metro lineal este f ya este f acá es una ecuacióncita de es una correlación que nos da un dato aceptable yo diría más que satisfactorio como tal o a veces vamos a usar para encontrar este RQD también formulitas empíricas ya aquí es bueno aquí de hecho esto es empírico también ojo no se olviden que en la geotecnia la mayoría de las relaciones que vamos encontrando las funcionalidades entre ciertas variables son de carácter eminentemente empíricos que se aparten de la experimentación de las mediciones que se hacen en campo y por lo tanto siempre están sujetas a una dispersión también bastante grande cuando usamos una formulita hay que hablar también de ese grado de dispersión o sea de ese grado de incertidumbre que nos estamos introduciendo en los análisis en los cálculos en todo porque la naturaleza sí tenemos que considerar la naturaleza tal como es sino como deseáramos que sea aquí no hay deseos aquí simplemente hay constataciones observaciones que nos hacemos sobre todo cuantitativamente pero también es totalmente válido una observación cualitativa tenemos que combinar las dos cosas como tal aquí ustedes ingenieros que creen que estamos en el campo de la ciencia exacta precisas donde todo está totalmente definido en forma absoluta como si estuvieramos en un campo de la filosofía metafísica que ve las cosas por encima de la realidad y puro concepto aquí no hay concepto hay concepto pero aquí hay la realidad que la podemos ver tocar medir observar como tal bien entonces cuando no tenemos ensayos vamos a por lo tanto no podemos calcular este RQD y normalmente les decía vamos a hacer este trabajo vamos a definir el RQD cada metro y es muy importante porque al final si tengo un sondeo de 20 o 30 metros y he ido determinando el RQD cada metro voy a tener una distribución del RQD en función de la profundidad ¿no es verdad? bien y eso nos va a dar una idea muy grande sobre que tenemos como terreno donde vamos a trabajar y vamos a construir no tenemos ese sondeo entonces recurrimos a esta primera formulita en función de discontinuidad por metro lineal de acuerdo a una cierta dirección y seguida les digo la gran oposición que mucha gente hace a esta clasificación de DIR es totalmente válida y la estamos usando en el sentido que depende de la dirección en la cual se está haciendo el RQD o sea de la posición que tiene el sondeo y finalmente vamos a usar como segunda alternativa digamos las formulitas de Paul Ström es un investigador de sueco un señor que ha tenido una gran experiencia uy 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 no sé si todavía vive el señor Paul Ström porque presentó después de 30 años de la práctica un test doctoral del año por ahí por el 1995 la universidad de Estocolmo y nos propone estas dos ecuaciones bueno fueron propuestas en tiempos un poquito diferentes donde tenemos una dispersión bastante grande pero aquí usa el que es un poco más lógico tal vez el JV que es el número de discontinuidades por metro cúbico ¿ya? y como calculamos esto no sé si lo he puesto aquí en la próxima lámina no no ha puesto eso es simplemente la sumatoria de los inversos de las de la separación de las discontinuidades ¿ya? eso es simplemente el JV es decir tenemos supóngase y es la mayoría de los casos en Bolivia sobre todo tenemos muchas rocas sedimentarias la mayoría de las formaciones o cosas en toda la parte occidental suro-occidental de Bolivia donde están los andes hasta la faja subandina que llega un poquito hacia lo que es ahora la ciudad de Santa Cruz bueno de hecho una línea podemos hacer una línea de sur a norte desde abajo y a cuiva ¿no? en el Chaco hasta Santa Cruz y aquí tenemos el gran codo de Arica que se llama donde los andes también la faja subandina deja de tener la dirección sur-norte y se dirige ahora en este caso más hacia la dirección noroeste ¿no es verdad? hay un codo debido a toda la tectónica que han tenido los andes bien o sea en todo esto todo lo que es la geología de Bolivia han estudiado todo un curso ustedes hemos repasado algo en esta materia tenemos rocas sedimentarias y las rocas sedimentarias están caracterizadas básicamente por tener tres sistemas de discontinuidades ¿no es verdad? tres sistemas datos que obtenemos haciendo nuestro mapeo geotec o geomecánico en el campo ¿no? cuando iniciamos todo un proceso de captación de información como tal ¿ya? entonces el JB es bien sencillito ¿no? es simplemente la sumatoria del inverso de las distancias de la separación de las discontinuidades para cada familia ¿no es verdad? que se yo si para la familia uno por ejemplo definimos que la distancia es de 25 centímetros ¿ya? bueno el número de discontinuidades por metro lineal va a ser simplemente entonces para esa familia uno dividido entre punto 25 en metros o sea quiere decir que tenemos cuatro discontinuidades por metro y vamos a sumar para las tres direcciones vamos a sumar entonces el inverso de las separaciones para encontrar el JB y de verdad que recurrimos en la práctica mucho a estas ecuaciones no difieren mucho y vamos a usarlas entonces como tal y aquí un ejemplito para que se den cuenta aquí por ejemplo aquí tenemos y podría poner también tenemos verdallas miles de metros lineales de perforaciones que hemos ido haciendo en el país y estamos haciendo perennemente para muchos proyectos tal vez sería mejor colocar aquí un ejemplo real de algún proyecto último que se ha podido hacer pero por el momento dejemos esa figurita y aquí claramente me dicen que debo tomar prácticamente el eje de la perforación y medir esa distancia en el eje y es ustedes entonces en este en este ejemplo que tengo aquí se tomó LT dos metros está muy bien dos metros entonces y se van buscando las piezas los pedazos del testigo que tenga más de 10 centímetros aquí por ejemplo aquí no hay nada mucho menor de 10 centímetros aquí 30 centímetros 30 centímetros aquí no hay nada aquí 40 y vamos a hacer la sumatoria de esos de estas longitudes parciales de los pedazos dividiremos entre está en centímetros sumamos en centímetros divido entre 200 también en centímetros la longitud total multiplico por 100 y ese es mi RQD el caso que tenga entonces datos ¿no es verdad? bien y DIR es mucho más sencillo en su clasificación él usa cinco clases propone cinco clases y vamos a ver enseguida que todo eso tiene su aplicación inmediata directa ¿no es verdad? porque nuevamente todo ese trabajo que se hicieron de clasificación para responder a pregunta del millón ¿no? y qué sostenimiento tengo que colocar para que mi obra mi excavación sea estable no ponga en peligro personal y maquinaria como tal y DIR propone estas cinco clases con estos rangos de valores ¿ya? cuando el RQD va de 90 a 100 es una roca intacta son fracturas exploráticas y él llama esa calidad de terreno como excelente no va a necesitar nada enseguida vamos a hablar de qué es lo que propone DIR sobre el sostenimiento ¿ya? primero hay que tener este criterio cuantitativo o sea miren si ustedes quieren DIR hace una clasificación del macizo rocoso a través de un concepto cuantitativo que lo define entonces como lo hemos definido ahora no es el RQD y presenta esta clasificación y en rangos la primera clase de 90 a 100 la segunda clase pone de 75 a 90 y enseguida hablamos de eso que puede ser una roca masiva moderadamente fracturada y la califica de buena y así después va bajando cada vez 25 puntos del RQD para definir las otras clases del macizo rocoso ¿de acuerdo? aquí ya va de 50 a 75 medianamente fracturada 25 a 50 muy fracturada bastante alterada el semi semi quiere decir que son hay 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 vetillas capitas de material muy diferente ¿no? homogeneidades de material muy débil y finalmente menor a 25 o sea es bien sencillo de encontrar la clase de DIR entonces aquí a veces nos topamos con un problema esto es como propuso DIR el año 1963 y a veces nos topamos con el caso que encontramos 90 ¿ya? y no sabemos si vamos a estar en la clase 1 o en la clase 2 aquí un poquito faltó precisar pero ya es un refinamiento que no lo tomé en cuenta DIR ¿no? aquí hubiera sido tal vez mejor poner 75 89 para los indecisos para los que no saben qué hacer cuando tienen este valorcito de 70 90 o de 75 ¿no? es clase 2 o es clase 3 debió ponerse aquí digamos 74 y así la elección hubiera facilitado la interpretación pero aquí no estamos hablando pues de de una aritmética de alta precisión ¿no es verdad? o sea que nos conformamos y esto es totalmente aplicable y es así como se presenta en toda la literatura manuales que ustedes tienen les juro por favor que lean el capítulo respectivo de clasificación el manual en español que tienen ustedes se los he mandado ya de de los de Alejandro y Ramírez creo es ¿no? mecánica de rocas y aplicado a las estabilidad de taludes se llama es un buen compendium de mecánica de rocas y está en castellano ¿no? así no necesitan ir a otro idioma eso sí ya no he traducido pero estas las recomendaciones de DIR o sea DIR hace su clasificación y finalmente emite recomendaciones sobre los sistemas alternativos de sostenimiento como tal oiga les voy a pedir disculpas porque la anterior clase estoy revisando un ratito mi cuaderno hemos teníamos la gentil atención hacer dos trabajitos David Chura iba a traducir la figurita del penetrómetro iba a traducir en castellano lamentablemente no le he mandado nada a David porque no tengo su correo a mano o su correo debo tenerlo ingeniero soy David como subió la gráfica en el pdf lo he convertido a powerpoint y esta consejido lo he mandado al grupo usted es una fiera pero yo le he mandado recién ayer no si en la mañana hecho ingeniero no era tan tan difícil era bien sencillito para usted era el trabajo muy sencillo porque era alguna traducción y donde ha mandado usted David está en el grupo de whatsapp ingeniero el último dispositivo es corregido el .4.7 dice el último pdf también lo puede subir en powerpoint si quiere usted lo acaba de mandar entonces si antes de la clase como las 7 y media he mandado ingeniero 7.40 pero que raro que raro David que en mi whatsapp no aparece todavía en el grupo de rocas en el grupo de rocas he subido ingeniero claro tenemos un grupo que se llama estoy ahorita con mi aparatito en la mano que se llama rocas 2 2021 no si ingeniero no se si alguien me podría confirmar de mis compañeros si es que he subido yo lo voy a a ver alguien que nos confirme yo no lo puedo confirmar no ha llegado todavía mi aparato y yo puedo ver todavía que les mandé anoche porque me olvidé verdad durante la semana que les envié anoche la unidad 4 y la unidad 5 ¿no? Buenos días yo estoy en el grupo a las 7.50 mandó mi compañero está pero para que vean que el sistema no funciona en forma uniforme para todo el mundo yo no he recibido todavía mi aparato no importa pero ya David cumplió le agradecemos a David claro que es honrado también su buena voluntad y su trabajo David de colaborar y porque así usted demuestra interés además y que está adelante y también nos iba a ayudar Maribel González Franco nos iba a ayudar con la tabla la tabla de las rocas ¿no es verdad Maribel? Sí ingeniero aún no lo he mandado lo mando a su WhatsApp ¿usted ya ha hecho la traducción? Sí ya hice bueno ya hicimos con mi compañero qué bien usted estaba con Luis Vargas ¿no? Sí exacto a los dos ¿y cuándo han trabajado ustedes Maribel? bueno como teníamos el video de ahí hemos sacado porque algunas cosas sí se veía algo borroso se veía ah pero han logrado oye ustedes son prácticos para empezar me dicen que están grabando eso es importante saber no tengo ningún problema hay que recurrir a todos los medios la cosa es que puedan aprender más ampliar conocimientos ¿no es verdad? que ya son totalmente aplicados ustedes son cuasi ingenieros yo digo cuasi porque ya están pues les falta muy poco a todos para poder ser ingenieros ¿no? o sea que es importante que recurren a todas las herramientas a Benzi por haber de tal manera yo también por si acaso estoy el comando ahora de grabar también la la clase y sin duda alguna si necesitan que yo les participe la grabación que me la mandan después de un día viene de alguna parte desde la nube como dicen algo tan esotérico la nube angelitos ahí arriba pero me mandan el link para poder ver la grabación y yo puedo compartirla si ustedes necesitan ok excelente entonces yo debo agradecerles públicamente a David a Luis y a Maribel por estar colaborando muchas gracias entonces al grupo de whatsapp al grupo perdón diga le mandamos traducciones al grupo de whatsapp o a su personal usted lo manda pues puede mandar si tiene mi email por ahí mande al email sino al grupo de whatsapp igual al grupo de whatsapp de la clase todo el mundo va a tener ¿no es verdad? porque yo voy a recibir esta información de ustedes la voy a cambiar en forma inmediata en las láminas de la clase de la presentación ¿ya? ya lo tenemos en castellano excelente bien a ver pido que se manifieste un voluntario ¿quién se ofrece o dos personas pueden ser para traducir esta tabla de dir al castellano al español? a ver Inge buenos días buenos días Inge yo quiero traducirlos a ver unos por unos primero ¿quién me dice quién se ofrece para hacer la traducción de esta tabla? a ver uno solo que hable por favor uno solo a ver un ratito entonces a ver nos vamos a hablar un poquito juntos ¿ya? para seguir adelante la segunda clase de dir que es la buena ¿no? que va de 75 a 90 la RQD ¿de acuerdo? aquí esto ya es un poco más lógico ¿no? porque pone el signo menor o sea si dice RQD menor a 90 quiere decir que X mayor a 90 el 90 mismo no está tan bien definido aquí en alguna parte falta igual o mayor ¿no es verdad? sería mejor bueno no importa son detallitos y aquí DIR en ese entonces ofrece la recomendación que hace para el sistema de sostenimiento y hace la diferenciación entre una excavación convencional que es perforación en voladura en túneles o una perforación con equipo que es la famosa TBM la máquina tuneladora Turing Boring Machine TBM es la traducción de esta máquina ya que es un vamos a ver un poquito cuando estemos en túneles aunque ustedes se han debido ver en muchos lugares está estrasando mucho en el mundo las TBM las máquinas perforadoras ya y estamos ahora con diámetros de 18 hasta 20 metros incluso en Bolivia hemos usado un solo proyecto hasta ahorita TBM Miscune hemos usado dos TBMs hace veintitantos años de eso también hablaré un poco tengo buena información de esa época las TBMs que usamos en Miscune para el el túnel trasvase el túnel largo de 19.2 kilómetros que está trayendo agua fresca y linda Cochabamba llega el agua aquí y no sabemos qué hacer con el agua bueno es otra cosa eso bien y aquí dice por ejemplo ojo aquí bien importante me adelantaré un poquito a la clase futura de túneles aquí de hecho ya él define muy bien los tres tipos de sostenimiento que usamos y combinamos podemos usar uno de ellos o los tres a la vez y aquí yo voy a empezar de la derecha hacia la izquierda que debería estar así mejor la tabla por importancia digamos primero tenemos el hormigón proyectado hormigón proyectado que a veces lo llamamos también hormigón neumático algo de eso tenemos que hablar en nuestra clase pues seguro que tecnológicamente no han visto nada todavía ustedes en la materia de tecnología del hormigón hormigón proyectado después el segundo la segunda medida de sostenimiento son los pernos anclaje que son pernos anclaje pasivos ya pernos anclaje muchos en los españoles los llaman bulones por ejemplo y finalmente voy a tener las serchas de acero serchas de acero y claro cada uno de estos vamos a aplicar de acuerdo al tipo de macizos rocosos que hayamos encontrado de clase de macizos rocosos de acuerdo al RQD y lo que se va a usar las cantidades ya entonces y bueno es este esta recomendación que siempre es útil tener esas recomendaciones porque salen de la práctica ojo es bien importante aquí se ha resumido mucho conocimiento y experiencia de toda esa gente ¿no es verdad? pero aquí por ejemplo estamos aquí hemos dicho vamos a quedarnos aquí en el 75 al 90 ¿no? hormigón proyectado él dice ninguno y ocasionalmente en forma local donde se aplica en 50 a 75 milímetros dice ¿no? aquí en pernos anclajes dice ocasional o sea tal vez uno de acuerdo si uno ve alguna algún bloque que está un poco inestable o si no es un patrón de 1,5 a 1,8 metros ¿ya? o sea que la distancia aquí no nos dice más por ejemplo DIR sino que el distanciamiento que vamos a tener de los pernos anclajes que vamos a usar aquí hay que usar aquí no había que usar y aquí dice ocasional pero nunca nunca usamos hechas acá era bien exageradita la la prescripción que hace DIR bien dura ¿verdad? y ojo aquí es interesante que lean este título que echa mano a la prescripción a la clasificación de Terzaghi ¿ven ustedes? y dice vamos a poner aquí serchas de acero que van a estar entre 1,5 y 1,8 metros de centro a centro ¿no? y vamos a calcular esa sercha con una carga de rocas que va a ir entre 0 a 0.4B claro es 0.4B por el peso específico que se pone o sea que aquí echa mano a Terzaghi ¿ven ustedes? bueno y así tenemos este recetario como tal ¿ya? no vamos a seguir más con este recetario además aquí es interesante que divide el tipo de macizo rocoso es el malo el muy malo perdón se diría aquí abajo el muy malo en dos ¿no? cuando hay ese fenómeno de squeezing o ese fenómeno de 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 extrusión que hay en material como tal ¿no? y aquí bueno también habla también de la squeezing en el suelo aquí excluye primero el squeezing aquí lo toma en cuenta y da todas las recomendaciones de los tres de las tres medidas de sostenimiento o sea el trabajito que tienen todos los tres colegas que nos han dicho gentilmente que van a participar incluye naturalmente también la traducción de las de las de las interpretaciones que se hacen en cada uno de los elementos ¿ya? ok ahí acabamos un poco la parte vieja ¿ya? es la parte vieja de o sea las 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 calificaciones que si bien son base fundamental de lo que vamos a ver ahora es bueno saberlos yo soy de la opinión por eso insisto en esto y perdemos si quiere el tiempo espero que no sea pérdida de tiempo para ustedes ni para mí es el hecho de que hay que conocer la historia hay que saber de dónde vienen las cosas un buen ingeniero no debe contentarse en decir tal manual saco esto sin saber de dónde viene cómo pensó la gente cómo participó tenemos que ser siempre inquietos en ver qué hay de dónde viene esto ¿no es verdad? de hecho todas las clasificaciones surren de la necesidad de la gente que trabajaba subterráneamente en obras civiles y en la minería y es el caso de la 973 como tal que lo llamó el índice del macizo rocoso el famoso RMR bueno famoso para nosotros la ingeniería civil después para la gente de que camina por la calle famoso esto no tiene nada como tal y fue interesante Bienavsky Richard Bienavsky nace en Polonia en Cracovia de aquí venía también uno de los papas que hemos tenido el penúltimo hace tres papas Pablo II también era polaco el señor él estudia ingeniería lavada mire qué interesante ¿no? claro que cuando uno hace bien su ingeniería tiene las bases físico-matemáticas que le permiten después entrar a cualquier campo de la ingeniería básicamente ¿no es verdad? hizo ingeniería naval después emigró a Sudáfrica y allá estudió se puso a trabajar en la ingeniería minera en Pretoria hasta obtener su doctorado en Sudáfrica trabajó en este campo la mecánica de rocas donde hizo todas sus investigaciones y su propuesta que ahora es aceptada mundialmente y totalmente consolidada como una herramienta muy valiosa para nosotros para poder hacer una buena clasificación del macizo rocoso proponen todos un índice un numerito mágico si quieren ustedes que vamos a aprender a encontrarlo para un macizo rocoso después de todos sus años de trabajo en Sudáfrica emigra a Estados Unidos y está de profesor muchos años 18 años de profesor en la Universidad de Pensilvania y finalmente fallece y hace 3, 4 años en diciembre del 2017 relativamente joven no ha fallecido y estaba muy bien estaba muy bien yo nunca logré estar con él no lo conocí y nos topamos yo llegué tarde a un congreso donde él también estaba yo no lo conocí pero un tipo con mucho carisma trabajó mucho en España también con la Universidad Politécnica de Madrid como tal ¿no es verdad? y vamos a ver esto y aquí se me ha colado me gustó tanto este dicho del señor Chester y esto es importante para ustedes por favor por eso he puesto esto acá que él manejaba esto como criterio como principio digamos de su vida su leitmotiv la motivación que tenía hacer las cosas ¿no? que el entusiasmo es el greatest access in the world es el la tenencia más grande asset es lo que tenemos ¿no? la tenencia más grande en todo el mundo es eso tumba derrumba vence al dinero al poder y a la influencia siempre ser entusiastas en lo que ustedes tienen que hacer eso su activo más grande es la bueno asset aquí vamos a traducirlo como activo como activo ¿no? sean entusiastas hagan las cosas con entusiasmo con dedicación siempre no viendo que es una obligación sino más bien es un privilegio hacer lo que ustedes están haciendo ¿no es verdad? sean entusiastas en todo lo que están haciendo Bienavsky aplicó para proponer el sistema de clasificación que es una especie de sistema de calificación del macizo rocoso sus conceptos básicos fueron primero usar todos los métodos anteriores hay que tomarlos en cuenta o sea que es una recomendación un principio muy sabio ¿no es verdad? ver todo lo que se ha hecho anteriormente y rescatar todo lo bueno que había anteriormente ¿no? y que lo que se ha ido ya consagrando en la aplicación usar propiedades cuantitativas de los parámetros de la roca intacta y de las discontinuidades es también el propone como para hacer su modelo lindo que seguramente si bien él fue el director el que hizo todo el trabajo en el el consejo de minería de Sudáfrica y había más gente trabajando con él sin duda pero dio las pautas básicas para ese trabajo ¿no es verdad? tercer punto principio básico había que ser funcional o sea hacer algo que sea aplicable en día práctica o sea que es verdad si se investiga se propone un método es para que se lo aplique en la práctica ¿no? y que ayude a resolver problemas que ayude a superar las dificultades que tenemos en la práctica profesional ¿no? eso es importante o sea tiene que ser un aporte real efectivo para seguir avanzando ¿ya? cuarto principio que él usó al hacer su planteamiento aplicar definiciones comunes ya que la gente entienda entonces ¿no? no ser esotéricos y usar algún alguna definición que nadie la conoce o que solamente la conoce un par de personas ¿ya? y finalmente su quinto principio fue aplicar un sistema de ponderación considerando y es bien importante adecuadamente la importancia de los conceptos utilizados ¿ya? y aquí es bien importante porque vamos a ver tenemos diferentes conceptos y no sabemos cuál es el peso de cada uno de ellos cuál es más importante y cuál es más importante y cuál es menos importante ¿no es verdad? bien yo les escribo esto además resumiendo lo que he podido leer y lo que he podido abstraer del trabajo de Bienavsky porque esto me parece que es válido para cualquier trabajo inédito al cual nuevo cuando deseemos aportar a lo nuevo el trabajo de la ingeniería y la interpretación de todo lo que se ha hecho hasta el momento y mejorarla para usarla en el futuro ¿no es verdad? y el sistema de ponderación también es bien importante que seguramente ya han aprendido ustedes y este nombre de Sati un profesor de matemáticas americano norteamericano sobre la teoría de decisiones multicriterios espero que hayan estudiado alguna materia esta parte que si es bien útil en la práctica se usa yo por lo menos uso bastante esta es la teoría de la toma de decisiones multicriterios ¿no es verdad? en la planificación usamos mucho bien ¿y cuáles fueron los conceptos que logró filtrar definir Vienovsky para calcular para estimar su índice del macizo rocaso fueron estos cinco o sea al final de cuentas observando todo lo que la experiencia que se tenía y ojo no se olviden que Sudáfrica trabajó intensamente en esa parte de concebir criterios para poder calificar y predecir el comportamiento macizo rocoso porque en esa época ya estaban andando en profundidades impresionantes en las minas de Sudáfrica ¿no? sobre todo en las minas de diamante ahorita deben estar en 2.000 2.500 metros de profundidad ¿no? o sea fue un trabajo muy intenso y que necesitaban ellos conocer más de la mecánica de rocas para su industria minera sobre todo ¿no? aquí en este caso de verdad que el sistema de clasificación de Vienovsky tiene más que ver con la minería que con las obras civiles ¿no? pero nosotros hemos echado mano después y se usa ampliamente el concepto de la clasificación de Vienovsky como tal bien y haciendo todo este análisis Vienovsky vio algo bien importante que los refleja acá en los criterios y también en los puntajes máximos de ponderación y se refiere al hecho de que en sí el comportamiento del matriz rocoso es en gran medida determinado cabalmente por las discontinuidades y por el sistema de discontinuidades como tal ¿ya? eso es bien importante entonces él al final decanta todo su conocimiento y toda la experiencia que tenían los ingenieros no solo los sudafricanos sobre todo los que habían trabajado mucho en todos los países montañosos no solo la minería Estados Unidos en la época del principio del siglo XX en los Alpes de la Europa Central Anatolia en la Turquía los montes aquí el el rock and mountains en los Estados Unidos se reúne toda la información ¿ya? y él decide y dice bien vamos a considerar los siguientes conceptos estos cinco conceptos que define son una definición de para aproximarse al problema ¿no es verdad? pero y ve que evidentemente tiene que haber mucha más información de las discontinuidades que la roca intacta ¿ya? y al final cuenta es un solo criterio que adopta que toma en cuenta en su clasificación de la roca intacta y a través de un parámetro físico cuantificado que es la resistencia a la compresión simple ¿de acuerdo? y después vienen tres criterios que tienen que ver con las discontinuidades presentes en el macizo rocoso uno de ellos es el RQD acabamos de ver es el RQD de Barton perdón de DIR si no podemos equivocarnos es el RQD de DIR que entra en el baile un tercer criterio importante que define bien así en su clasificación es el espaciamiento de las discontinuidades y el cuarto que lo vamos a subdividir en cinco sub criterios que son las condiciones de las discontinuidades y finalmente algo que no es intrínseco del macizo rocoso porque juega un rol muy importante cuando tenemos que evaluar la estabilidad y saber qué tipo de sostenimientos vamos a colocar nuevamente aquí el concepto básico era saber qué tipo de sostenimiento tengo que aplicar para que la cavidad para la obra que estoy haciendo la galería el recorte que es como se llama minería el túnel en minería civil sea estable ¿no? y también para Bienavsky y su equipo la presencia de dados subterráneos también es importante Bien Estos son los cinco conceptos que se manejan y enseguida vamos a hablar mucho más de ellos en la clasificación de Bienavsky ¿ya? o la clasificación del RMR ojo aquí algo más debo decirles es la traducción bien clarita en castellano ¿no? en español índice del macizo rocoso pero aquí nuevamente usamos el acrónimo en inglés todo el mundo lo usa o sea agarra un librito en chino en japonés en lo que sea y todos sus garabatitos que tienen que es muy bonito difícil de aprender pero por ahí de repente aparecen en todas esas letras del alfabeto occidental ¿no? el sistema este alfabeto rock mass ratio o sea aquí hemos se traduce el rock mass no hay ningún problema ¿no? es macizo rocoso rock mass y este R lo traducimos como índice ¿ya? ratio en algunas publicaciones en castellano en español van a ver que se usa también la palabra ratio 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 que es viene del latín bueno ok o sea usamos el mismo acrónimo también en inglés y aquí esos cinco criterios básicos trabajaron mucho ellos aunque nunca se ha publicado debo reconocer nunca se ha publicado finalmente cómo llegaron a definir la ponderación o peso máximo de cada uno de los criterios y de hecho aquí cuando hablamos de la ponderación máxima se distribuyen los puntos en esta forma tenemos que suponer que estamos aplicando aquí un sistema aditivo ¿no es verdad? que vamos a ir sumando en todas las ponderaciones hasta llegar a un RMR máximo va a ser 100 mínimo va a ser 0 lo mismo ocurre entonces también con con el RQD por ejemplo el mismo RQD ¿no es verdad? que varía de 0 teóricamente 0 así el RMR variaría teóricamente también de 0 hasta 5 de acuerdo a la ponderación que podamos hacer entonces es el concepto básico de la clasificación de Mianovsky ahora tenemos que aprender y saber cómo vamos a asignar puntos acá porque aquí resistencia a la compresión simple así es la ponderación máxima pero el rango es de 0 a 15 el RQD también evidentemente es de 0 va a ser la ponderación de 0 a 20 ¿no es verdad? o sea tenemos que ver cómo vamos a asignar un puntaje a cada uno de estos criterios ¿de acuerdo? pero lo principal entonces si esto está claro para los ya tenemos que estar contentos y felices conocer la definición de lo que es el índice es lo que es aditiva ¿ven ustedes? los cinco criterios yo digo a ver para fijar mejor esto en nuestra cabeza y en forma más coloquial aquí lo que estamos haciendo es someter al macizo un examen ¿no es verdad? y un examen con cinco preguntas cada una de las preguntas tiene su puntaje máximo y si todas son excelentes responden todo bien llegamos a cien la nota del macizo va a ser cien siquiera pero si hay deficiencias hay dificultades en cada uno de los criterios el puntaje va a ser menos al máximo y vamos a llegar igual finalmente a una calificación general y esa calificación es la que nos va a ayudar a definir muchos respecto al sostenimiento que tenemos que hacer nos va a ayudar para definir parámetros mecánicos etcétera etcétera clarito también por favor estamos hablando del rmr básico es el básico entonces no introducir ningún otro tipo de 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 correcciones ya porque hay una otra corrección y van a tener cuidado en algunas publicaciones la corrección que sería el a6 para mí es corrección no es parte del del rmr básico porque tiene que ver con situaciones específicas de orientaciones las discontinuidades y la obra que estoy haciendo de acuerdo bien entonces vamos a ponderar vamos a encontrar tenemos que encontrar la forma de calificar cada uno de estos criterios como tal a ver pero antes de seguir junto con ustedes vamos a repetir porque eso si tiene que estar tiene que no memorizar de memoria ustedes pero tiene que saber tiene que decir bien aquí es un sistema evidentemente de calificación el macizo rocoso y tiene un carácter aditivo o sea tengo una ponderación una nota digamos a cada criterio que lo voy sumando uno a uno y tenemos cinco criterios repitamos entonces juntos a uno el criterio a eso se refiere a la resistencia a la compresión simple ¿no es verdad? A2 se refiere al RQD que viene de DIR o sea el principio uno de los principios que tenía Bienavsky hemos visto hace un par de minutos era usar lo que se había hecho anteriormente ¿no? Tercer gran criterio es el la separación entre las familias de discontinuidades cuando hagamos un ejercicio una aplicación van a ver que van que tipo cuando hay tres familias discontinuidades que valor vamos a usar para esa separación de las discontinuidades distancia entre las discontinuidades cuarto se refiere a las condiciones de las discontinuidades y ojo es además el que tiene más peso si tienen ustedes porque aquí estoy metiendo 30 aquí son 30 puntos de los 100 puntos ¿no es verdad? 30 puntos de los 100 puntos las condiciones de las discontinuidades fue un rol bien importante finalmente la preferencia de agua a 5 y de hecho a decir verdad aquí después surgieron modificaciones cambios perfeccionamiento de la aplicación de Bienasqui ¿no? para usarlo también ya en la definición de parámetros mecánicos y qué sé yo donde no aplicamos ese criterio pero con valor de el valor máximo que es para la roca seca sin saturación que sería lo que más representa intrínsecamente al macizo coso bien pero por el momento esta es la definición aditivo 5 criterios 5 notas que vamos a buscar ¿de acuerdo? y veamos la primera y aquí ojo vamos a hacer lo siguiente hubo en los años 90 hace 20 25 años 26 años una discusión bien agria entre diferentes gentes en el mundo entero sobre la aplicación de Bienasqui porque la gente vamos a ver despuesito se ocupaba de usar solamente las tablas promedios que había propuesto Bienasqui pero no tuvieron el cuidado de ir a la base misma de lo que había propuesto Bienasqui como tal en este caso por ejemplo esta es la carta para ver la valoración de la resistencia a la compresión simple o sea para calcular a 1 ¿ya? y Bienasqui evidentemente hizo unas tablas que las vamos a ver despuesito pero propuso funciones de este tipo para esta valoración de la resistencia a la compresión simple que va de 0 a 15 ¿no es verdad? y aquí está el valor real de la resistencia a la compresión simple en este caso va de 0 en esta tablita hasta 240 entonces las rocas son mucho más interesantes que el hormigón ¿no es verdad? en su resistencia a la compresión simple aquí si tuviera un hormigón con una resistencia característica 20 megapascales fíjense yo tendría que ese hormigón tendría que aquí una calificación o sea su valoración de no es 2 ¿no es verdad? más o menos ¿no? bueno en rocas es diferente y nos propone esta formulita empírica ¿ya? aquí la resistencia a la compresión simple ya no he escrito acá debería escribir así ¿verdad? está en mega escales no se olviden por favor nunca nunca que cuando usen una formulita empírica una relación una funcionalidad empírica tenemos que conocer las unidades es fundamental ¿no? de los valores esos cuantitativos que estoy metiendo en la formulita porque si no estamos en bromados ¿no? en este caso entonces el R en la resistencia a la compresión simple tiene que estar en megapascales ¿ya? tal vez no sé si vale la pena que bueno ya no voy a cambiar ahora vamos a quedar mucho tiempo en el tema anótense ustedes ahora que la resistencia a la compresión siempre tiene que ser en megapascales ¿ya? y enseguida vamos a ver enseguida vamos a volver otra vez a este grafiquito que los valores promedios que aparecen en la tabla general que todo el mundo usa de Finax se referían simplemente a valores promedios del rango de valores que estaba considerando la valoración del RQD también tiene su fórmula ¿de acuerdo? para calcular es esta formulita el RQD ningún problema sabemos que tiene que estar aquí en porcentajes o sea fíjense para no equivocarse fíjense la unidad que tiene la grafiquita ¿ya? aquí es en porcentajes aquí tiene que entrar el RQD entonces en porciento bien vamos al tercer criterio que se refiere al criterio del espaciamiento de las discontinuidades ¿no? y nuevamente tenemos aquí la formulita empírica o lo que propone de sus investigaciones que fueron llevaron años evidentemente que propone Bienavsky y que donde el espaciamiento de las discontinuidades tiene que estar en milímetros ¿de acuerdo? para aplicar esta formulita entonces tenemos necesariamente que aplicar en milímetros ¿ya? milímetros o sea los tres primeros criterios de Bienavsky resistencia a la compresión simple el RQD y el espaciamiento de las discontinuidades tienen unas fórmulas bien específicas ¿no? y la tablita que vamos a ver enseguida del resumen de Bienavsky se usan los valores promedios simplemente bien la valoración de las discontinuidades de las condiciones de las discontinuidades es dividido en cinco criterios que los vamos a calificar y aquí entramos un poco al al sistema clásico de ese tipo de calificaciones donde vamos a definir rangos ¿de acuerdo? rangos y de hecho la condición de las discontinuidades que es el criterio genérico grande A4 lo dividimos en cinco subcriterios que tenemos que calificar el primero es la persistencia después vamos a hablar sobre la apertura de la discontinuidad tercer subcriterio se refiere a la rugosidad de la superficie de las discontinuidades cuarto es el relleno de que está rellenado que material hay y si es que hay relleno desde luego ¿no? y finalmente el grado de meteorización de las paredes de las discontinuidades estos son los cinco criterios subcriterios que sumados hacen las condiciones de las discontinuidades veamos a Ticto a ver persistencia o sea que es la continuidad que tiene una discontinuidad una familia de discontinuidades y cuando tiene una persistencia muy baja una continuidad si quieren usted es muy baja menor a un metro su valoración va a ser igual a seis si va de uno a tres cuatro bueno y así pueden ver ustedes en la tablita llegamos finalmente a una perseverancia mayor a veinte o sea que hay una continuidad de la discontinuidad continuidad de la discontinuidad valga la redundancia de esa superficie que está ahí en el macizo locoso que es mayor a veinte metros la evaluación va a ser igual a cero ya o sea aquí definimos entonces la persistencia es el criterio de selección y aquí está adscrito directamente la valoración o valoración que vamos a vamos a usar aquí estoy usando como sinónimo valoración o valoración ya la apertura lo mismo es la apertura es la distancia en que la discontinuidad estaría las paredes en una discontinuidad estarían separadas no se olviden que cuando hablamos de discontinuidad es decir no estamos hablando de un solo plano en el espacio sino son dos planos la discontinuidad es la superficie que forman bloques en el espacio ¿no? entonces claro y esa discontinuidad una pertenece a un bloque A y el bloque vecino un bloque B entonces y entre esos dos puede haber separación puede haber una apertura y eso se da con frecuencia ¿no? en la práctica la naturaleza usa eso con frecuencia cuando no hay ninguna apertura entonces seis y así miren son los rangos bastante amplios ¿no? menor a un milímetro y esto hasta un milímetro de uno a cinco y más de cinco cinco milímetros podemos ver claramente con el ojo incluso eso también ya podemos apreciar prácticamente con el ojo no necesitamos un instrumento especial con nuestro flexo podemos más o menos ya estimar cuando está disponible esa medición ¿no es verdad? para saber cuál es la apertura ¿no? es un dato que tenemos tener del relevamiento de campo en campo que estamos haciendo ¿ya? después viene el tercer criterio que es la flujosidad y fíjense ustedes aquí si entramos a una definición eh cualitativa muy rugoso no hay un valor cuantitativo acá no hay pero bueno para asignar la la valoración o la evaluación que tenemos ¿no? que la máxima en cada uno de ellos es seis evidentemente ¿no? si es rugoso ligeramente rugoso liso si hay huellas de movimiento cero bien pero es tenemos que hacer una elección acá simplemente ¿no? relleno de la misma manera donde si tomamos en cuenta si no hay ninguno no hay relleno entonces puntuación máxima y el relleno lo dividimos entre duro y blando un contacto subconsolidado eh donde hay mucho material fino además y si es menor a cinco milímetros cuatro si es duro mayor a cinco milímetros dos o sea necesitamos la descripción entonces de ese relleno para poder eh definir la valoración valoración que vamos a usar como tal y finalmente la meteorización que si bien la usamos ya usando el martírio smith que se yo pero aquí es eh una definición nuevamente eh cualitativa ¿no es verdad? fresco quiere decir que no tiene nada ligeramente cuando hay unas manchas de oxidación sobre la superficie nada más que eso moderadamente va a ser cuando con una corta pluma podemos ya raspear y vemos que el material está bastante eh alterado ¿no es verdad? ya ha sido está eh fofo como tal ¿no? entonces va a ser moderadamente altamente podemos ver que está muy descompuesto y descompuesto totalmente cero eso casi no se da en la práctica ¿no? porque ya deja de ser deja de ser roca ¿no? se convierte prácticamente en suelo como tal este criterio genérico A4 que son las condiciones de las discontinuidades los dividimos entonces en 5 subcriterios y cada uno de esos subcriterios va a tener una ponderación máxima puntaje máximo de 6 ¿ya? son 5 6 por 5 30 es el puntaje máximo que le damos a A4 y finalmente tenemos la valoración de aguas subterráneas donde nos permiten nos dan 3 posibilidades para estimar la valoración de la aguas subterráneas como tal ¿ya? en el caso que ya se tenga un túnel porque esto se ha aplicado mucho a la construcción de aguas subterráneas en este caso para un túnel de carretero con un ancho de 10 metros más o menos y tenemos estos son los rangos que nos hemos dado se dan y hablamos de un caudal ¿ya? que en principio sería medible medible medido en estos rangos que me permiten encontrar su valoración entonces para la clasificación también podemos ir a través de la relación de presión de agua esfuerzo principal en estas relaciones ¿verdad? y también usamos este criterio para encontrar este valor y finalmente lo más genérico el tercer criterio es las condiciones generales de completamente seco pasando por goteo del agua hasta serios problemas del agua ¿no? agua una presión grande chorritos de agua una presión grande etcétera etcétera entonces fíjense aquí es la clasificación más lógica aplicamos una de estas ¿ya? vamos a aplicar una de estas tenemos suficiente descripción cualitativa entraremos a las condiciones generales y si estamos hablando sobre todo de obras subterráneas y a buena profundidad podemos echar mano a este criterio para encontrar este valor y al final vamos a encontrar entonces un RMR que me va a ayudar a definir el tipo de sostenimiento que vamos a usar el tipo de sostenimiento ya saben es una combinación de hormigón proyectado pernos de anclaje y cerchas de acero básicamente ¿ya? bien aparte de la valoración que tenemos para los tres primeros criterios que es la asistencia a la compresión simple RQD de DIR y la separación entre las discontinuidades la distancia entre estas discontinuidades aquí tenemos la tablita que ha usado con valores promedios Bienavsky como tal ¿de acuerdo? o sea aquí se ponen rangos ¿ya? y aquí hablamos de la distancia a la compresión simple seguida hablamos un poquito del índice de carga de puntos que también se lo ha usado este es lo que está publicado lo que ha publicado la revisión que hizo el 89 el señor Bienavsky ¿no? la publicación seminal inicial del año 1973 y aquí están las puntuaciones pero que son promedios y eso fue lo que hizo que se tenga dificultades porque aquí vamos a que tomemos esta escala de valores la 2 romano ¿no? aquí si vemos es una simplemente tenemos aquí una matriz de 5 por 5 tenemos 5 escala de valores para cada uno de estos criterios de clasificación pero vamos acá dice de entre 100 y 200 la evaluación va a ser 12 y eso ocursa mucho la gente ¿no? pero a decir verdad si nosotros vamos un poquito aquí arriba y veamos acá hablamos de 100 y 200 ¿no es verdad? aquí la compression strength de 100 hasta 200 100 tiene una ponderación tendría una ponderación de algo más de 8 8,5 digamos ¿de acuerdo? y 200 va a tener una ponderación de 13,2 ¿sí? y su promedio 150 aquí va a tener una ponderación más o menos a ver 150 ¿dónde está? de 100 hemos dicho 100 está acá esto va cada 20 150 estaría 160 140 150 estaría por acá ¿no es verdad? debería tener una ponderación su promedio de 11 tal vez 12 11 bien debería ser 11 según la formulita esto y Vianovsky propuso 12 como promedio entre 100 y 200 fíjese usted pero aquí ya varía ojo no estamos haciendo aquí una matemática o sea la presión cero después de la coma pero ese rango de valores es bien importante y juega un rol evidentemente ¿no? y eso generó muchos problemas acá sobre todo en la parte de 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 las resistencias a la comprección simple uniaxial de las rocas que van de 100 o menos de 100 que no problemas es por eso que después de toda la pelea que hubo Vianovsky dijo un momento usemos las formulitas que yo he propuesto para evitar esas incongruencias y esas contradicciones aparentes que estamos encontrando listo ¿ya? ojo aquí también en la tabla original de Vianovsky que se sigue usando y nosotros la estamos usando también aunque no vamos a usar así a pie juntiles el índice de carga y punta que es el ensayito que hacemos en laboratorio de eso hemos hablado en la unidad 5 ¿no es verdad? bien aquí tenemos un rango de valores también ¿no? donde se supone ojo que la la resistencia a la compresión simple de la roca intacta es directamente proporcional a este índice de carga de punta que es un ensayito bien sencillo ya hemos visto eso donde el coeficiente de correlación sería igual a 25 y esto para todo tipo de rocas porque si ustedes se fijan aquí he usado 25 para todo tipo de rocas la resistencia a la compresión simple de la roca intacta es igual a 25 por el índice de carga de punta es lo que aplica aquí bien ya se ha demostrado ampliamente que esto no es cierto que ese porcentaje ese numerito de proporcionalidad varía que es aproximadamente 25 para rocas muy resistentes ígneas y metamórficas pero que no es válido válido para rocas sedimentarias y para rocas sobre todo sedimentarias jóvenes del terciario sobre todo o sea tal vez del cretácico y del terciario ya no es aplicable entonces hay que tener mucho cuidado ese coeficiente de proporcionalidad entre la resistencia a la compresión simple y la roca intacta y el índice de carga de punta no es constante sino va variando en función en función a la textura y al origen de las rocas como tal y eso que nosotros vamos a tener que aplicar o sea decir verdad yo soy de la opinión de que esta filita acá ya deberíamos suprimirla si quieren ustedes porque solamente crea confusión como tal porque está basado en una correlación de datos que solamente es válida para un tipo de roca que es prácticamente la roca muy bueno ya digamos hasta dos tipos ignas y metamórficas pero de ninguna manera para las rocas sedimentarias donde sabemos que este coeficiente de proporcionalidad no llega a 10-12 no a 25 de ninguna manera o sea esto así verdad no vamos a usar entonces ya esa es la tablita que se usa en la práctica y sobre todo usan los geólogos los geólogos tienen otro tipo de formación saben mucho más que nosotros en muchos aspectos en la descripción de las ciencias de la tierra de la geología todo lo que ellos aprenden pero aparte esta de geotécnica normalmente no es el fuerte de los geólogos la verdad estudian tienen que aprender todo esto pero lo ven simplemente como algo que que tienen que ver los otros digamos el geotécnico ellos no tanto ¿no? ok una vez hemos calculado el RMR básico tenemos que corregirlo ¿ya? es una corrección que ya tiene que ver ese asunto de proyecto a proyecto de ubicación en el espacio de las orientaciones y de la obra que vamos a tener ¿no es verdad? tenemos que aprender a discernir bueno la definición que tenemos aquí es la que vamos a aplicar ¿no es verdad? vamos a corregir el RMR básico incluyendo un otro una otra valoración que sería la sexta la seis ¿ya? y va a depender eso ya se ha ampliado ¿no? si bien originalmente se hizo para túneles pero ahora esa valoración ya está definida y la vemos en los tres grandes campos donde aplicamos la mecánica rocas en obras como tal vamos a tener los túneles cimentaciones y taludes y vamos a ver que esta corrección lo primero vean ustedes siempre negativa o sea el RMR corregido va a ser siempre igual o menor al RMR básico ¿ya? en el caso de túneles enseguida vamos a hablar un poquito más para clarificar esta idea desde una orientación favorable donde no pierde casi nada bueno muy favorable nadie pierde nada es cero o sea se mantiene intacto ¿no? si es favorable entonces vamos a hay una cierta pérdida ya del RMR hay que reducirlo no hablamos de una orientación regular perdemos menos cinco cuando la orientación es desfavorable un poquito vamos a aclarar esos conceptos menos diez y muy desfavorable menos doce y lo mismo va a ocurrir con las cimentaciones y los taludes donde para taludes la situación es aún más más crítica ¿no? donde podemos perder el RMR y perder el RMR llegaría a menos un número menos que sería imposible porque sabemos que el RMR va de cero a cien como tal pero estas son las recomendaciones que hace el RMR como tal hay que aplicar entonces esta corrección pero veamos un poquito lo que tenemos en túneles ¿de acuerdo? ya y aquí fíjense ustedes entonces aquí hay un ejemplito y aquí he tratado de dibujar una una proyección estereográfica fíjense ustedes donde estoy dibujando del rumbo de la discontinuidad ustedes ya saben lo que es rumbo ¿no? a ver ¿quién me define que está en la clase lo que es el rumbo de una discontinuidad? ¿quién levanta la mano? ¿tendré que llamar a alguien? ¿tendré que llamar a alguien? el ángulo medido desde el norte hacia el este el ángulo de de la línea que está en el plano perpendicular al plano de la discontinuidad si no me equivoco no estoy hablando no estoy hablando del rumbo de una discontinuidad a ver un ratito a ver piénsalo un poquito más Luis hay una una definición aún más sencilla en sí entonces creo que esa partita no ha quedado tan claro porque al final de cuentas estamos para una discontinuidad en el espacio hemos definido acuérdense bien tres conceptos básicos ¿de acuerdo? el primero fue y dijimos vamos a definir lo que es el rumbo de la discontinuidad el rumbo que en inglés también se llama strike es simplemente la intersección del plano con el plano en estudio es un plano inclinado entonces con el plano horizontal es la intersección es una línea entonces el rumbo es una línea que me define la intersección entre el plano horizontal y el plano que estamos estudiando ¿no? es esto y evidentemente lo que usted dice ya es cierto en sentido de que yo tengo que definir claramente cuál es la ubicación entonces en este plano horizontal del rumbo pero el rumbo lo definimos entonces como la intersección del plano estudiado con el plano horizontal es este el rumbo ¿de acuerdo? claro segundo concepto de un plano plano es el busamiento que simplemente es la inclinación del plano respecto al plano horizontal es un ángulo entonces vertical ese es el busamiento y la dirección de busamiento es un ángulo medido en el plano horizontal que me define el ángulo definido como el ángulo entre el norte en este caso hablé de una mayoría del norte que es el geométrico desde luego el ángulo formado entre el norte con la proyección de la normal de ese plano sobre el plano horizontal es el tercer criterio básico o sea definición básica que tenemos cuando manejamos planos en el espacio ¿de acuerdo? claro el rumbo nosotros normalmente ya nuestros análisis de estereografía y que se ve ya no lo usamos ¿no? no nos interesa decir verdad lo que nos interesa es el famoso alfa y el famoso beta o sea el busamiento y la dirección de busamiento como tal yo tengo entendido que han hecho una práctica sobre esto ¿no es verdad? conceptos básicos de estereografía ¿han hecho? sí ingeniero la primera clase hicimos con el auxiliar ¿han hecho? ¿no es verdad? y además les pedí me acuerdo les mandé el librito tan bonito que es sobre taludes en rocas rock slope engineering de Willy y les pedí que estudien si no me equivoco que estudien muy bien su capítulo 2, 4 y 2, 6 ¿sí? ¿han hecho? ¿han estudiado esa partecita del libro de Willy? porque es un libro muy gordo muy grande es un lindo manual para la práctica tenerlo siempre a mano para consultar para consolidar conocimientos les pedí que estudien bien ese capítulo el subcapítulo espero que lo hayan hecho ¿ya? o sea ese rumbo entonces aquí esta es lo que está dibujado acá entonces es una visión horizontal desde arriba de de la intersección de ese plano con la horizontal que sería este el rumbo aquí he dibujado aquí el gran círculo ¿verdad? de ese plano ¿ya? bueno y aquí está el eje del túnel lo que está aquí en segmentado es el eje del túnel y aquí tenemos diferentes casos para definir fíjense ustedes si es favorable desfavorable etcétera etcétera para usar este criterio para ver qué puntos voy a voy a elegir y voy a aplicar para calcular el RMR corregido corregido ¿ya? primer caso vamos a ver aquí rumbo perpendicular al túnel ¿qué significa entonces rumbo perpendicular al túnel? significaría entonces que si yo tengo este sistema de discontinuidad ¿no es verdad? que la naturaleza me da lo que está pintado en rojo rumbo perpendicular al túnel significa que el túnel entonces estaría en esta dirección perpendicular al túnel rumbo o sea que la proyección del túnel con el rumbo formaría un ángulo de 90 grados ¿de acuerdo? es el caso que estoy viendo aquí rumbo perpendicular al túnel ¿ya? aquí o sea esas dos columnas ¿ya? y aquí vamos a hacer una diferenciación vamos a ver eh dirección de excavación coincide con el busamiento dirección de excavación coincide con el busamiento y definimos acá dos casos básicos busamiento de 45 a 90 grados o sea lo que llamamos un una discontinuidad subvertical digamos ¿ya? que se acerca más a los 90 grados ¿no es verdad? cuando tenemos ese caso ¿ya? entonces vamos a tener el caso de que esa situación es muy favorable ¿ya? o sea ojo aquí el criterio este de dirección de excavación coincide con el túnel con el busamiento se refiere entonces a este caso o sea yo estoy yendo en esta dirección con la excavación ¿sí? y la dirección de excavación coincide con la dirección de busamiento como tal coincide y el busamiento a más de 45 o 90 grados entonces sí voy a decir que es muy favorable cuando vamos en contra dirección de excavación va en contra del busamiento que es esta va en contra ¿de acuerdo? y tengo aquí todavía de 45 o 90 grados es lo que está pintado acá si quieren entonces este caso se lo califica como regular y si es regular entonces tengo que quitarle 5 puntos ¿no es verdad? hablando de túneles ¿ya? y vamos a hacer la calificación también o considerar cuando los busamientos son echados son subhorizontales digamos así ¿no? cuando van de 20 a 45 grados si quieren ustedes cuando van de 20 a 45 grados y coincide la dirección es favorable si es favorable le voy a quitar dos puntos en el caso de túneles y cuando es desfavorable es el desfavorable está claro es cuando estamos con una excavación en contra de la dirección de buzamiento y además el buzamiento es pequeño en ese caso va a ser desfavorable entonces en ese caso yo voy a tener que quitarle 10 puntos a mi RMR como tal porque es este RMR corregido el que usamos finalmente para elegir el tipo de sostenimiento ¿de acuerdo? bien y veamos que pasa entonces cuando el rumbo es paralelo al eje del túnel o sea el rumbo es paralelo al eje del túnel que es el caso que hemos dibujado acá este casito que está aquí es este ¿ya? rumbo paralelo al eje del túnel y nuevamente definimos dos casos los casos que tienen que ver con los brusamientos de 45 a 90 y de 20 a 45 ¿de acuerdo? y claramente vamos a ver entonces cuando son paralelos ese caso el que está dibujado acá por si acaso ¿ya? entonces y en los estratos están bien verticales 45 a 90 o sea 60 a 70 es un caso muy favorable y si es muy favorable entonces corrección es igual a cero si es el brusamiento está entre 20 y 45 entonces estamos hablando que es regular y cuando es regular le quitamos 5 puntos ¿no es verdad? y finalmente tenemos el caso genérico para este caso y que tendría que ser también para este otro caso cuando el brusamiento es casi cuando los estratos son casi horizontales ¿ya? es independiente del rumbo y también es regular le quito 5 puntos como tal ¿ya? o sea tenemos que aplicar entonces o encontrar el coeficiente de corrección en función a la posición en el espacio que tienen las discontinuidades y el rumbo de las discontinuidades y normalmente la familia discontinuidad que es la que define digamos este tipo de correcciones son los que tienen mayor perseverancia los que tienen mayor continuidad ¿y cuáles son esas familias discontinuadas que tienen mayor continuidad son los estratos son los planos que corresponden a los estratos ¿no es verdad? o sea aquellos planos que han sido definidos debido a la deposición de los materiales alguna vez en la escala geológica que se ha tenido ¿ya? bien haciendo toda esa corrección entonces Bienavsky propone esta clasificación genérica que va simplemente nuevamente en cinco clases ¿ya? en rangos de valores del RMR de 20 grados aquí si hablamos un poquito 81 a 100 61 a 80 aquí no tenemos problemas en el límite ¿no es verdad? que aquí es lo que se ha hecho ahora y estamos aplicando y vamos a describir entonces machismo de muy bueno cuando su RMR va de 81 a 100 y de muy pobre o muy malo si quiere decir aquí podríamos hablar malo y muy malo también en lugar de pobre podrían ser los dos son sinónimos menos de 20 y nos da una estimación bien en su tablita original del tiempo de autosostenimiento nos da tiempo y además a qué luz a qué activa que el span o sea a qué luz que hemos definido con Laufer a qué luz efectiva corresponde a qué distancia efectiva corresponde ¿no? y nos da esos valores que son guía al trabajo y de hecho podemos ver por ejemplo cuando estamos con un RMR de menor a 40 o entre 21 y 40 si quieren ustedes entonces el tiempo de autosostenimiento es bajo no más de 10 horas y para una luz de 2,5 de hecho esto ya me daba una información bien valiosa en sentido de que mi sostenimiento tiene que estar colocado no más allá de 2,5 metros del frente del trabajo y estos valores son normalmente aplicables para túneles carreteros aunque nos ha propuesto bien aplicar alrededor de 10 metros ¿no es verdad? y además en esta tablita de la conclusión de las clases de Bienavsky Bienavsky mismo nos da unos valores para la cohesión del macizo rocoso y el ángulo de fricción interna del macizo rocoso ¿ya? que son datos que nos van a ayudar en la práctica son bien genéricos bien amplios ¿no? sabemos que caramba un par de grados de un ángulo de fricción determina la estabilidad o inestabilidad de una obra ¿no? que su coeficiente de seguridad sea mayor a 1 o menor a 1 como sea aunque quiera esta es una aproximación para el macizo rocoso es linearizando lo que sabemos del macizo rocoso que no hay una relación lineal o sea no tiene hookah no tiene Moore-Colomb sino es el hookah-Brown que lo linearizamos para los cálculos respectivos en ese entonces no había los programas que teníamos antes finalmente fíjense ustedes estamos hablando ligeramente ya de casi 50 años ¿no? que propuso este sistema de clasificación que sea consolidado en el mundo entero y después de 50 años es lo que aplicamos en forma normal en nuestros proyectos en nuestros estudios ¿no? y vamos a usar este MR evidentemente para para encontrar los parámetros mecánicos para los cálculos que tenemos que hacer y sobre todo los cálculos tensos deformacionales que se tienen que hacer que ya son con un análisis numérico ok aplicaciones de Bienavs que entonces un poquito de aplicaciones acá y después lo grande lo vamos a ver en el capítulo respectivo de túneles no se olviden entonces es clasificación sale surge por la necesidad que tienen los hombres de obras subterráneas como tal ¿ya? aquí está el tiempo de autosostenimiento el rough span bueno aquí simplemente es lo que hace nos propone Bienavsky y nos define aquí ciertas áreas ¿de acuerdo? áreas digamos cada con RMR es cada 10 grados de ese RMR 20 hasta el RMR 80 bueno 90 aquí y aquí él dibuja una serie de casos y nos muestra de que en este caso y define en este resumen digamos dos curvas básicas para mí es esta curva que me define un área donde no se requiere no se necesita sostenimiento y aquí 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 todo con sostenimiento y una segunda línea ¿ya? donde prácticamente es imposible porque vamos a tener un colapso inmediato una falla inmediata como tal si quieren ustedes ¿ya? y esto en función del RMR que tenemos acá todos son estos casos observados estudiados por Pernaski ¿no es verdad? que le permite entonces definir son casos que hemos encontrado ¿no? y tenía todos los casos de proyectos que tenían una cierta sostenimiento y con su RMR correspondiente ¿no? o sea que y definir se define estos dos grandes tres zonas no necesita soporte sostenimiento con sostenimiento y imposible acá no eso no da no lo vamos a poder en la práctica no se va a poder construir entonces túneles tomando en cuenta además esta longitud aquí tal vez así se publicó con Bienavsky ¿no? dice Ruf Spahn pero aquí tenemos que hablar de la luz activa ¿no? que la hemos visto con Laufer como tal ¿ya? bien si nosotros agarramos un poquito y sumamos comparamos Bienavsky que ya tiene un racionamiento más cuantitativo si quieren ustedes y Laufer que es todavía más cualitativo donde nunca nos dijo cómo había definido sus diferencias diferentes tipos de rocas ¿no es verdad? Laufer y vemos que hay bastante aproximación entre el tiempo de autosostenimiento que nos define Laufer y el que nos define Bienavsky ¿de acuerdo? bueno y con eso nos quedamos más tranquilos y contentos si quieren ustedes porque aquí está estos ABCD son las clases que nos definía Laufer y eso es lo que nos define Bienavsky como tal ¿no? sus cinco clases básicas que hay acá y vemos que hay coincidencia eso sí es interesante e importante como tal ¿no? podemos aplicar si quieren ustedes siempre con mucho cuidado todo esto lo aplicamos porque son datos que vienen de la práctica que tienen siempre una dispersión bastante grande son promedios lo que estamos dibujando acá ¿no es verdad? y aquí vamos a tener bueno eso tenía ya en alguna parte traducido lo que nos propone Bienavsky en su publicación original ¿ya? sobre el sostenimiento y fíjense aquí es bien interesante ver cómo hay concepciones diferentes para Bienavsky primero están los pernos de anclaje después puesta al hormigón proyectado después las hechas a cero ¿de acuerdo? a ver acuérdense un poquito y es el trabajo que van a hacer que van a hacer ¿quiénes son los que me han dicho ya? Weimar Rubén y Bexavé van a traducir esa partecita de las recomendaciones de DIR ¿no es verdad? a ver si se acuerdan ese graficito que tenemos arriba aquí el orden que ellos pusieron eran diferentes ¿no? aquí primero hablaban de sechas a cero después de pernos de anclaje y como tercera columna pusieron hormigón proyectado y bueno y esta en cierta medida me da un poquito el orden de prioridades que vamos a tener yo considero que el hormigón es lo principal es lo principal porque es lo que aplicamos en todas las obras rápidamente aplicamos una capita de 3-5 centímetros ya y como tiene un endurecimiento rápido de su hormigón proyectado lo que llamamos también hormigón neumático ya me va cerrando las discontinuidades y evitando de que el macizo rocoso se afloje alrededor de la cavidad y eso es bien importante son fuerzas pequeñitas que ayudan a que se estabilice la obra y eso lo logramos aplicando rápidamente un hormigón proyectado y como es de rápida aplicación de hormigón proyectado es lo primero que usamos espero mostrarles dentro de poco un trabajito que hemos empezado en el proyecto miguillas tengo que ir a ver esta semana y es lejos lejos donde se ha puesto a punto un buen sistema de aplicación de hormigón proyectado en ese caso ahorita es para obras superficiales pero seguramente les voy a mostrar haré una filmación sacaré más latitos del equipo que estamos usando y todo allá en miguillas ustedes saben lo que es miguillas no es verdad es un proyecto hidroeléctrico que está en construcción en Sud Yungas la ciudad de La Paz del departamento de La Paz perdón donde vamos a tener instalados 290 megapascales de potencia para la generación de energía hidroeléctrica y alrededor de 1200 gigavatios hora de energía eso claro que sin duda nos va a ayudar mucho a dejar de quemar gas aparte de la contaminación calentamiento global lo peor que tiene Bolivia ahorita es que ya no tenemos gas tenemos muy poco gas entonces hay que evitar pues quemar el gas para generar energía y tratar de generar más un recurso renovable como es la hidroelélectricidad ok entonces aquí rápidamente tenemos aquí los rangos tal vez faltan líneas que separen muy bien los 5 clases de roca que nos propone Bienavsky para determinar entonces supongas que estamos aquí entre 41 y 60 ¿de acuerdo? nos dice que poner pernos sistemáticamente 4 metros de longitud todo esto fue para 10 metros más de ancho del tonel ¿no? y va a estar deben estar espaciados de 1,5 o 2 metros en la clave y en las paredes ¿ya? y además nos receta que una vez usamos otras veces no yo he usado todavía hasta hace poco y una malla en la clave o sea en el techo como tal y me habla también de cuánto voy a poner de hormigón proyectado hormigón neumático de 50 a 100 milímetros en la clave en la parte en el techo y unos 30 milímetros en las paredes serchas no necesito todavía y así tenemos aquí entonces si quieren ustedes un recetario que se constituye en la en el dimensionamiento inicial empírico de sostenimiento de una hora subterránea ¿ya? ok veamos ahora esto esto vamos a ver con mucho más detenimiento desde luego en el capítulo de obras subterráneas pero ahora he querido presentar esto acá porque es la aplicación de este MR ¿no es verdad? o sea el MR vamos a aplicar entonces ya ven realmente realmente en el prediseño del sostenimiento de una obra subterránea y además ese MR me sirve para determinar parámetros mecánicos del macizo rocoso que es importante y eso no he presentado ya acá pero creo que en el capítulo 3 ya habíamos presentado eso lo apliquemos a ver Vienatsky ¿ya? vamos a aplicar Vienatsky y después podemos tomar un cafecito supónganse un tul casetero con un ancho de 9,6 metros a ser excavado a 300 metros de profundidad a través de un batolito de granito una roca muy competente así es verdad el único caso donde vamos a atravesar un batolito de granito en Bolivia va a ser uno de los túneles principales del proyecto Migillas actualmente y yo le digo que ahí como hay un gran batolito en esa parte donde está planificado el túnel principal de la primera caída de proyecto Migillas vamos a atravesar un batolito y como es un batolito ya saben lo que es un batolito no es verdad es ese cuerpo de magma que ha salido no salió totalmente a la superficie pero se solidificó todavía por debajo de de las rocas vecinas que son alojamiento que son normalmente rocas sedimentarias entonces y aquí vamos a encontrar un montón de sorpresas porque ha habido un metamorfismo había primero una fracturación intensa al surgir este cuerpo roca ígnea muy cerca a la superficie y había magma había magma pero no como lo que estamos viendo todos los días ahorita lo que está ocurriendo en volcán viejo en las palmas en España una de las islas españolas que están en el océano atlántico donde vemos esa corriente de lava que es impresionante ustedes han debido ver en los noticieros han tenido que ver es impresionante es verdad se debe estar aprendiendo mucho porque están haciendo muchas mediciones etcétera etcétera no tenemos roca muy de una resistencia muy grande no granito tiene una resistencia a la compresión simple unos 180 más menos 20 pascales y un RQD alto también ya o sea tenemos esos son los datos que tenemos que están inducidos o podemos suponer que hemos hecho alguna perforación tan profunda no creo tan inducidos esos valores se observan dos sistemas de discontinuidades separados 1,5 metros y 6 metros y con una persistencia mayor de 5 y 8 metros más un sistema aleatorio o sea tenemos dos sistemas de discontinuidades y un sistema aleatorio tenemos datos además tenemos que tener para poder hacer la clasificación las discontinuidades son ligeramente rugosas y planas importantes son los datos con paredes mostrando manchas de oxidación y son cerradas toda esta información me van a servir para encontrar la valoración de los 5 subcriterios del criterio cuarto se espera presencia de agua intersticial y finalmente un dato más acá que me da sobre la orientación las líneas de flujo por solidificación ojo cuando estoy hablando de una roca y el batolito aquí no tengo planos de sedimentación no es verdad que esté claro tengo líneas de flujos de solidificación evidentemente cuando esta magma se va enfriando no es verdad va perdiendo calor entonces va irradiando calor entonces se van formando superficies de solidificación que no es continuo esto va eso por etapas si quieren ustedes y eso me hace que en rocas ígneas se formen líneas de flujo por solidificación que en para rocas sedimentarias eso significa los planos de estratificación si quieren ustedes bueno la línea de flujo tiene un buzamiento de 60 grados con un rumbo paralelo al eje del túnel con esos datos voy a poder calcular entonces estimar definir la valoración para el coeficiente de corrección a 6 como tal veamos entonces hagamos el ejercicio y aquí ah caramba aquí yo debí de haber hecho algo ya vamos a hacer lo siguiente ya voy a borrar todo esto y juntos vamos a ir rellenando de acuerdo y bueno al final tengo que llegar a ese valor lo que voy a hacer acá es voy a borrar todo esto vamos a ir rellenando juntos ya aquí les doy la solución ya y bueno fuera que les muestre bueno aquí se debe hacer la sumatoria no importa voy a borrar todo esto o sea que vamos a empezar entonces con esta plantilla ya vamos a hacer una plantillita de este tipo un excel porque esto es un excel más bien como esto va a durar un poquito unos 15 20 minutos yo les propongo que ahorita nos estiremos los piececitos hagamos una pausa unos 10 minutos 12 minutos para continuar de acuerdo si está bien ingeniero ya vamos a continuar vamos a aplicar entonces lo que es bien como hacemos en la práctica lo que estamos haciendo pero aquí yo prefiero dejar los valores vacío pues vamos a ir a las tablitas y vamos a ir justificando de dónde voy sacando los valores ya ok entonces unos 10 minutos nos vemos nuevamente no se me pierdan no se me pierdan